Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva actividad, en este caso de cierre del ciclo lectivo de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de San Martín. Me acompaña, en principio, Lucas Barín, el coordinador ejecutivo de esta carrera, y Julio Friedenberg, con quien tengo el placer de dirigir la misma. Y tenemos un invitado, al cual le agradecemos especialmente este tiempo que nos dedica. Marcelo Gatman, es periodista, ha trabajado en medios de comunicación masivos, escritos radiales televisivos, actualmente se ha especializado, hace un tiempo, en Big Data, una temática que es contemporánea, que es tan necesaria hoy para pensar el deporte, y bueno, le vamos a dar la bienvenida, y vamos a conversar un poco con él. Marcelo, buenas tardes, gracias una vez más. No, gracias por invitarme, la verdad que es un placer, y bueno, espero poder, nada, poder ayudarlos en algo hoy, así que, acá estoy, para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, seguramente que sí, Marcelo, la verdad que es un placer, es un lujo que nos puedas acompañar, y bueno, quienes seguimos un poco, porque no somos especialistas en la materia, estamos aprendiendo, estas temáticas, la verdad que nos resulta interesante, nuevo, y la verdad que cada vez más necesario, ¿no? Bueno, Marcelo, contanos un poquito, ¿qué es esto del Big Data, en principio? ¿De qué se trata? Mira, yo, por empezar, hablaría más que nada de tecnología aplicada al deporte para la obtención de datos, y no tanto de Big Data. A lo mejor, inicialmente, pincho un poco ese globo, sobre todo porque Big Data es un término que tiene mucho marketing, yo lo tomaría como una especie de genérico, de término genérico, como para hablar del uso de los datos en el deporte. Yo, la verdad, que cuando profesionalmente empecé a inclinarme hacia tratar de entender, ahora de estos siete, ocho años, cosas nuevas que yo veía que estaban pasando en el deporte, por lo general, cuando hablo de deporte, hablo de deporte profesional, el deporte espectáculo, el deporte masivo, yo empecé a ver que estaban pasando cosas nuevas, incluso deporte de alto rendimiento, y a lo mejor no el deporte, profesional, para dar un ejemplo, en su preparación a los Juegos Olímpicos desde Londres 2012, yo supe, no digo que haya sido así, estoy hablando de mí, supe por primera vez de un caso de uso de tecnología aplicada al deporte, en la Argentina, que tenía que ver con la preparación de las leonas, el que seleccionó de hockey cuando estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Londres. En ese entonces, el entrenador era Carlos Retegui, el Chapa Retegui, y yo me había enterado que, como parte del entrenamiento, los partidos de preparación, en los cambios que se podía hacer en el hockey, él sacaba o metía a jugadoras, según los datos que tenía de GPS, para ver ritmo cardíaco, velocidad máxima, y empezar a analizar algo más que tuviera que ver con la posición de la bocha, en este caso, en el hockey. Entonces, ahí me llamó un poco la atención ver que estábamos ante un caso de un uso concreto de tecnología aplicada al deporte acá en la Argentina. Entendiendo como tecnología, es una palabra que también tiene mucha amplitud, a veces hablamos de tecnología en el deporte, y te dicen, ah, las redes sociales, claro. Bueno, sí, pero no, no era eso. Es una tecnología, en este caso, aplicada a la mejora del rendimiento de un equipo. Entonces, estamos hablando de esto hace más de 10 años. Yo hace 7, 8 empecé a especializarme y una de las cosas que me di cuenta es que no existe el Big Data o que no es necesario el Big Data en el deporte, para marcar una diferencia. A mí me dio mucha claridad cuando di con la explicación del economista Walter Sosa Escudero, que él sacó un libro sobre esto, sobre qué es Big Data y qué no es Big Data, y él habla de qué es Big Data, la captura espontánea de datos que se da con dispositivos que están conectados de manera, si queremos, casual, entre sí, y cuya finalidad no estaba en el hecho de capturar datos. Ejemplo, el algoritmo de recomendación de Netflix cuando nosotros vemos películas o vemos series. Esa es una información que Netflix utiliza, o el caso de, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito que nos pueden dar, le pueden dar a los bancos o a las propias compañías de tarjetas de crédito una huella digital de nuestros consumos. Bueno, eso constituye, el algoritmo de Netflix o el uso de la tarjeta de crédito constituye una serie de datos más o menos conseguidos de manera espontánea, porque no es que nos ponemos todos de acuerdo a ir al shopping o al supermercado, usar la tarjeta para capturar datos. No lo hacemos por eso. En el camino generamos datos. O cuando usamos el GPS de Google para ir de un lugar a otro. Todo eso está en el libro de Walter. Entonces, se supone que ahí hay una serie de océanos de datos que, agrupados de una determinada manera, aglutinados con un sentido y dándole algún tipo de procesamiento, nos pueden llegar a dar una información. La verdad que en todos los niveles del deporte, de manejo de clubes, no se necesita tanto y no sería recomendable tener tanto. Entonces, en las diferentes áreas que puede tener un club, la diferencia que hay ahora es que muchas de las cosas que podemos hacer, desde entrenar un equipo hasta hacer una construcción de socios, hasta publicar cosas en las redes sociales, sobre todo eso ahora tenemos un montón de herramientas que nos generan datos y que nos pueden servir para ver si la toma de decisiones, de acuerdo a un plan estratégico, de acuerdo a un plan de gestión, está marchando más o menos como a nosotros nos gustaría o nos interesaría. No sé si me fui muy lejos, pero... No, está perfecto. Y justamente esta última parte concuerda mucho con los contenidos que vemos en la materia, en las distintas materias de la diplomatura. La recordamos para los que ingresaron un poquito después del inicio, estamos charlando con Marcelo Gartman, periodista especializado en Big Data, en el deporte, en el marco del cierre de la diplomatura, en Política y Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de San Martín. Te decía, Marcelo, justamente estos últimos temas que vos trataste se correlacionan con contenidos y con materias que vemos en la carrera. Hablaste de planificación estratégica, hablaste de la administración o la gestión en un club, y también hablaste de la información y de los datos que muchas veces son necesarios para pensar y planificar el deporte en sí mismo. Es muy interesante, al menos lo que yo percibo de lo que vos comentás, en virtud de esta correlación. y también me animo a preguntarte cómo pensás que hoy puede esta información ser de acceso o cómo vos accedes a ciertas informaciones a la hora de pensar los podcasts que vos escribís habitualmente en tu sitio, porque están dotados de muchísima información concreta, cuantificada, porcentual, nominal. Bueno, ¿cómo es esto? Contanos un poco. Bueno, la verdad que la respuesta es amplia porque yo creo que refiere a las distintas manifestaciones o distintas áreas que tiene un deporte. A mí lo que me interesa, o que puede tener un club, a mí lo que me interesa un poco es porque es un poco el camino que yo hice, es muchas veces tratar de achicar ese abismo que hay a veces entre lo que creemos que los datos hacen y lo que los datos realmente hacen. Un ejemplo muy concreto es a veces vamos a hablar de fútbol, que es el lenguaje que hablamos todos. A veces está la idea de que los datos van en contra de la inspiración o de la creatividad de un futbolista. O sea, vos no le vas a dar a un jugador habilidoso datos en mitad del partido porque los datos... Bueno, eso la verdad que sería un mal uso de los datos y la verdad que es un error suponer que los datos sirven para eso. En mitad de un partido de fútbol no le voy a ir con datos a un futbolista. Pero si estamos hablando de alto rendimiento, mejor que le vayas con datos a futbolistas en la semana, en los entrenamientos para que pueda mejorar, para que vos le puedas mostrar algo concreto y decir, mira, acá lo estás haciendo bien, acá lo estás haciendo mal. Eso es lo que cambió. Esa es la parte que cambió. Hasta hace pocos años en el fútbol no se podía tener más información que lo que se denomina como eventos escasos, ¿no? Primero, información solamente donde estaba la pelota, ¿sí? Y después toda la información que tiene que ver que rodea al partido. Tarjetas amarillas, tarjetas rojas, penales, corners. Ahora podemos saber, tener mucha información sobre qué pasa en un partido de fútbol, por ejemplo, en el Mundial, en acciones donde no está la pelota. Yo creo que ese ha sido el gran cambio. Doy esto como ejemplo porque sirve para poder entender bien la dimensión de lo que estamos hablando del uso de los datos en el deporte. Un entrenador, un ex futbolista, un entrenador como Johan Cruyff había dicho hace 25 años, 30 años, que un jugador en promedio toca a lo largo del partido o no más de 3, 4 minutos la pelota. Y que lo que hace bueno un jugador o inteligente un jugador es qué hacen los 87 minutos restantes cuando no tiene la pelota. Cómo se para, cómo sigue la jugada, cómo participa. Todo eso ahora se puede trackear, se puede medir, se puede saber. Después, lógicamente, viene la parte más difícil de todo. Bueno, ahora que esa información está disponible, ¿para qué la queremos? ¿Qué hago con eso? ¿De qué me sirve tenerla si después no sé qué hacer con eso? Entonces, yo al menos como periodista le encontré utilidad. en el Mundial de Qatar por primera vez la FIFA dio a conocer una batería de datos de los partidos, incluso datos físicos, datos que eran de libre acceso y en esos datos se ven que Messi jugó el 60% o recorrió el 60% de todos los metros que recorrió en todos los partidos que jugó completo, que no salió nunca de principio a fin. en todos los partidos el 60% del recorrido que hizo Messi en el Mundial lo hizo al rango de velocidad más baja con el que corren los futbolistas en un partido. De 0 a 7 kilómetros. Obviamente tuvo lo que se llama sprints, tuvo momentos de mayor velocidad, pero el 60% de los metros que recorrió Messi en el Mundial lo hizo a la velocidad con la que una persona como yo camina en la cinta en un gimnasio. Entonces claramente el problema no era antes que Messi caminaba. Porque cuando Argentina gana el Mundial lo gana con Messi literalmente caminando. Literalmente caminando. Entonces a mí me parece eso un uso interesante de los datos. Nos permite saber por ejemplo qué pasa con el juego cuando no está la pelota en discusión, cómo se mueven, cómo se ubican los jugadores, cómo participan. Y lo que me parece más interesante es que con un gran dispositivo tecnológico con muchas herramientas que ahora hay accesibles se puede tener un montón de información en este caso de un partido de fútbol. Ahora bien, bajando todo eso a la tierra no es necesario tener tanto, no es necesario manejar esa cantidad de datos no es necesaria tanta información. De lo que se trata es de saber cuáles son los objetivos de cada uno y cómo se van a medir esos objetivos. Si alguien va a publicar en el área de marketing y de comunicación de un club posteos en redes sociales. Bueno, ahora hay herramientas para medir qué funciona, qué no funciona. sabemos que en las redes sociales si publicamos una serie de contenidos de click fácil nos va a ir bien pero ese no es el plan que tenemos. Entonces, cómo dentro de los objetivos, cómo dentro de lo que tenemos que comunicar, qué es lo que queremos que sepan de nosotros. Bueno, todo eso ahora eso se puede medir pero los datos por sí solos no nos dicen qué hacer. nos van a marcar en todo caso como decía antes si estamos en la senda correcta o tenemos que ajustar algo y para mí ese es un uso inteligente de los datos. Digamos que los datos nos van a dar información para la toma de decisiones. En una de las materias que cursamos en la diplomatura hablamos de modelos de gestión y hablamos de la gestión administrativa y económica para la cual se requiere contar con información fidedigna para precisamente la toma de decisiones. En términos económicos hablaste de los aspectos comunicacionales del uso de las redes sociales en aspectos económicos vos has podido indagar alguna proyección o algún estudio o algún análisis al mundo del deporte de los clubes Sí en realidad sí en este momento hay mucha información de índole económica que incluso en un trabajo que hice hace un par de años para lo que era en ese momento la Superliga Argentina de fútbol cuando los clubes se habían separado de AFA yo con un grupo de otros periodistas preparamos un trabajo de impacto económico que lo que se buscaba era conocer cuál era el destino principal de las transferencias de los futbolistas en este momento es decir la Argentina es un país exportador de futbolistas en la creencia de todos los que siguen al fútbol está que la Argentina no para de venderle futbolistas a España y a Italia bueno los datos demuestran que no el destino principal de los jugadores argentinos es Chile por ejemplo y sabiendo con la economía que atravesamos con devaluación sí o no y el valor del peso bueno ahora se están yendo muchos jugadores profesionales a a mercados este a mercados insospechados simplemente porque ahí van a cobrar en dólares Chile Paraguay Bolivia Perú bueno esos son datos ahora bien para qué queremos esos datos sigue sigue estando sigue faltando la pregunta sigue faltando la pregunta yo creo que primero hay que dar con la pregunta y después hay que ver datos hay para todo de todos los colores la FIFA publica reportes permanentemente sobre transferencias de jugadores sacan dos informes por año con transferencias globales de jugadores por suerte empiezan a hacerlo cada vez más con con el fútbol femenino ahí ya no hay tantos datos económicos todavía porque todavía no se pagan por transferencias las jugadoras llegan libres es decir en términos de lo que le interesa a la FIFA todavía no hay un mercado ahí ellos esperan a que los haya a lo que voy es que toda esa información está pero bueno yo me puedo dar vuelta ahora a los clubes y decirle mirá te interesa un informe sobre transferencias sobre para dónde van los futbolistas a dónde está exportando el fútbol argentino si esa es un área que se puede mejorar o no si después puede impactar en el mercado de todo eso en el mercado local para que los jugadores puedan estar más tiempo acá de todo eso hay información ahora yo creo que en líneas generales al deporte argentino a los clubes argentinos está faltando la pregunta qué es lo que queremos saber y para qué bien yo entre nuestros estudiantes y hoy acá presentes tenemos dirigentes de clubes de barrio de clubes multideportivos monodeportivos de distinta naturaleza cantidad de socios envergadura en cuanto a esa infraestructura nos pasa muchas veces frente a la planificación de una gestión que asume la presidencia de una institución pretenden obviamente informarse mucho más de los estados administrativos contables ingresos egresos son las preocupaciones habituales que que socializan los dirigentes ¿no? digo no tanto y no solamente los clubes de mediana o pequeña envergadura es habitual que una nueva dirigencia que asume un club hasta de primera división haga una auditoría ¿no? para saber en qué condiciones se encuentra la institución ¿no? pero también digo en el deporte profesional nos encontramos con algunos intangibles ¿no? que son datos que les podríamos poner un signo de pregunta digo cuando hablamos de intangibles es la cotización que puede tener un deportista ya sea un deportista joven o de proyección o ya consagrado ¿no? que en términos económicos se lo valora se lo cotiza de una manera deliberada ¿no? ¿cómo crees que estos datos hoy impactan teniendo en cuenta que son intangibles en las gestiones de las instituciones? ¿particularmente me decís en el caso de transferencias de futbolistas? sí transferencias balances estados contables digo son valores que aparecen ahí son datos que que muchas veces aparecen como contradictorios ¿no? inacionables o no digo pero están ahí a ver si logro captar el sentido de de la pregunta si yo a ver en el caso de las transferencias de jugadores hay un mercado en otro curso donde que yo estoy haciendo ahora hablando con un director deportivo que trabajaba en México y ahora trabaja en un club de Estados Unidos también estábamos hablando del caso de Barco el jugador de Boca ¿no? entonces él estaba fascinado con Barco hablaba de de Barco todo el tiempo entonces le preguntábamos bueno habían llegado en su momento ofertas por Barco a Boca entonces la pregunta concreta era bueno y Boca cuándo debería vender a Barco y dice bueno un club profesional de fútbol debe vender un jugador en el momento que se lo compran así de de sencillo entonces esas son cosas que funcionan en base a un a un mercado ¿no? los clubes cotizan a los jugadores este esa cotización luego impacta en en los balances pero bueno funcionan en base a un a un mercado lo que se paga por los jugadores es lo que los jugadores valen no existe que un club diga un futbolista vale tanto van a van a valer lo que lo que te vayan a pagar por él de todas maneras de todas maneras a mí lo que yo entiendo que puedo aportar y lo que yo me porque mi fuerte no es la economía este entonces lo que yo puedo lo que yo puedo aportar es de qué manera ahora por ejemplo se utilizan los datos con respecto a a poder poder medir esos esos intangibles hace poco hablaba con con alguien de un club de Italia donde hay un jugador argentino que se fue a jugar hace poco un delantero este y y la verdad que con la expectativa y lo que habían pagado por ese delantero la prensa los hinchas podrían ver que ahora los los jugadores ese jugador no está haciendo la cantidad de goles que esperaban la clásica cuenta pagamos tanto por él y no está haciendo los goles entonces esta persona contaba todas las cosas que ellos miden para evaluar esa inversión que hizo el club y darse cuenta de de si la inversión en este caso estaba estaba funcionando o no entonces medían las veces que se ofreció para recibir un pase las veces que siguió correctamente la jugada las veces que que se movió correctamente pero la pelota no le llegó entonces la sabiduría habitual del fútbol va a decir que ese jugador no está funcionando porque no está haciendo goles eso es lo que ha cambiado eso es lo que ha cambiado esa es la información que hay ahora eso es lo que ahora se puede medir obviamente si de acá a un año me decía si de acá a un año no hace los goles que estamos esperando seguramente lo volvamos a negociar seguramente volveremos a evaluar pero hasta acá hasta acá no nos no nos cambia que no haya hecho goles como para justificar la la inversión entonces creo que ahora estamos en un momento con tanta información disponible y con tantas maneras de de medir de evaluar inversiones como para tomar decisiones o defender la llegada del caso de una manera más más sólida todo lo que antes era intuitivo lo que bueno a mí me parece que no está funcionando por esto a mí me parece que no deberíamos traerlo por tal cosa ahora hay una hay una serie de datos ¿no? que son datos que surgen del propio fútbol entonces hay un mercado que ahora sabe que un un jugador cuando se va al exterior o cuando se da transferencias entre entre clubes acá en la Argentina no puede valer menos de esto y no puede valer más más de esto este estamos hablando siempre de transacciones hechas por por gente honrada ¿no? seguro seguro pero pero bueno eso es lo que yo creo que ha cambiado aprovecho de hacerte otra pregunta pero antes a todos los que están presentes los invito a que puedan escribir en el chat las preguntas que quieran hacerle a Marcelo ¿sí? en virtud de los intereses que tienen ustedes yo se las voy a ir leyendo ¿sí? Marcelo el fútbol se resistió durante mucho tiempo a la tecnología a los datos el fútbol en términos de la práctica ¿no? yo recuerdo entrenadores que no querían trabajar con GPS no querían trabajar con preparadores físicos que planifiquen a largo plazo que le hablen de carga de descarga de descanso ¿no? el básquet creo que fue uno de los deportes pioneros ¿no? incorporar el tema de las estadísticas y el fútbol fue tomando parte de esa cultura ¿no? ¿vos crees que todavía existe resistencia en parte del fútbol de la dirigencia de los técnicos a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información de datos etcétera? sí yo creo creo que sí cada vez menos si hubiéramos tenido esta conversación hace 3-4 años el panorama era todavía no sé si llamarlo pesimista pero sí más este más cauteloso con respecto a eso ¿no? porque primero que lo que tiene el uso de los datos es que desafía el conocimiento ancestral de alguna manera pone supuestamente en un lugar objetivo algunas cosas que con la subjetividad no alcanzan pero tampoco los datos están ahí diciendo cosas que quienes toman decisiones deberían escuchar para poder tomarlas sino que tiene que ver con con búsquedas ¿no? lo mismo cuando se busca detectar talento cuando se busca traer un refuerzo a a un club primero hay una serie de parámetros de de por ejemplo hay clubes que ya tienen muy definido qué perfil de jugadores traer que no tengan más de tal edad que tengan valor de reventa que tengan una determinada característica característica física ese solo filtrado por llamarlo de alguna manera ya no nos habla de un club que tiene una cultura de datos es decir los datos no van a reemplazar no van a sustituir la toma de decisiones pero si a partir del filtrado y a partir de la idea de que los jugadores cumplan con determinados parámetros un jugador va a ser digamos elegible para un club o no no va a hacerlo bueno ahí es donde a veces se entra en la en la confusión de suponer que los datos están en contra de la intuición están en contra de la creatividad los datos deben estar para respaldar decisiones para ayudar a a tomarla en ese sentido quienes provienen de una época donde los datos no estaban muchas veces se sienten como desafiados por por gente que tiene tiene otra otra mirada ese es un tema muy humano siempre 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 cualquier cambio que tenga que ver con lo tecnológico está ahora está con la inteligencia artificial generativa siempre está la la idea de de que viene a destruir algo viene a reemplazar algo este el la televisión vino a reemplazar al cine anda a conseguir una entrada para el cine ahora o sea los las distintas los distintos cambios tecnológicos llegan para romper para para destruir no digo que eso no suceda pero no veo que eso esté pasando dentro de del ambiente del fútbol todo eso cuando se hace un buen uso de los datos y cuando se hace un buen uso de de la tecnología y la resistencia también puede estar porque porque bueno también es muy común a veces rechazar algo hasta a veces es una solución yo la verdad que si si no sé cómo usar un gps por qué voy a hacer que mi club gaste en gps si acá nadie sabe usarlo o sea por qué voy a hacer que me vengan con una valija con 25 dispositivos que me capturan 8 millones de datos por segundo si no me va a servir para no me va a servir para nada le voy a hacer gastar plata plata al club entonces si se quiere tener luego una cultura de datos primero hay hay que ir hacia la capacitación primero hay que ir hacia aprender a usar los recursos a mí a mí me dio mucha gracia hace 5 o 6 años escuchar a alguien de una de las grandes compañías tecnológicas diciendo bueno el día de mañana con todos los datos que vamos a manejar vamos a saber el resultado de un partido antes que se juegue y yo por un rato llegué a creérmelo después después cuando aprendí un poco más me di cuenta que que no primero que no queremos que eso pase primero que no queremos que eso pase segundo que llegado el caso van a quebrar todas las casas de apuesta y no van a querer si la gente va a saber el resultado de los partidos antes que se jueguen se va a acabar un negocio que hay en todo el mundo fenomenal y tercero que eso no eso no no va a pasar no va a pasar porque la digamos todavía por suerte nadie puede predecir con precisión y con exactitud que va a pasar en un campo de juego cuando jueguen 11 contra 11 o 5 contra 5 o la cantidad que que fueran yo creo que muchas veces cuando cuando se agita ese peligro es cuando vamos hacia hacia una mala comprensión de para qué sirven los datos o para qué queremos los datos claro seguramente las resistencias están como como están presentes cada vez que un área una disciplina empieza a hiperespecializarse en virtud de la experiencia de los datos de las estadísticas lo hemos visto en distintas ciencias que esto ha empezado a pasar ahora perdón déjame déjame reforzar esta idea con algo que también a lo mejor estamos estamos orientados mucho que es lógico a lo que tenga que ver con con la gestión y con la parte que da sentido a este programa pero pongámonos un segundo en el lado de los que de los que consumen el fútbol ahora tenemos con más de la mitad del planeta tiene 30 años o menos si los que miran el fútbol ahora son la la generación que ya creció con los videojuegos la generación que a lo mejor en algunos casos y esto a mí me parece mal primero tuvieron un joystick antes que una pelota ¿sí? entonces bueno cuando se juega el fútbol en los videojuegos el uso de los datos está totalmente internalizado ¿qué tiene que ver con bueno con los distintos ratings que tienen los jugadores en cuanto a habilidades en cuanto a velocidad velocidad entonces lo que se hace es lo mismo que hacíamos en el pan y queso cuando jugamos a la pelota que los equipos sean los más parejos posibles ¿sí? entonces si vos te elegiste un jugador que tiene 9.5 de velocidad ahora elijo yo uno que tenga 9 porque así nos vamos a divertir y así vamos a estar recreando una cultura que otras que otras generaciones anteriores la hicieron de la misma manera pero con otra interfaz si queremos para esa generación el uso de los datos en el fútbol no es ninguna extrañeza es lo más normal del mundo pero bueno estamos en una época donde ciertas placas tectónicas se están moviendo y los que venimos de antes nos tenemos que acomodar a lo que está a lo que está pasando ahora pero cuando yo hablo de datos en el fútbol si yo lo hablo para me ha pasado ir a colegios secundarios y bueno me miran como diciendo y claro ¿cómo que fue de otra manera en otro momento? ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo ahora? bueno entonces un poco lo que está pasando es eso ¿no? el cambio en la relación con el deporte que ya nos iríamos a otro lado pero hay una hay una sensación de estar vinculado con el deporte pero que es totalmente digital que no tiene que ver con la práctica deportiva tiene que ver con estar informado o estar vinculado con el deporte a partir de los videojuegos y dentro de ese mundo la utilización de los datos está totalmente naturalizada e internalizada yo quisiera también recuperar un aspecto para conversarlo y ahora voy a enseguida a las preguntas que ya formularon a mí me parece que hay un factor en el deporte tanto en la práctica el entrenamiento como en la conducción y gobierno de entidades deportivas que son los factores humanos ¿no? que son determinantes porque la toma de decisiones de qué jugador juega de qué jugador se compra de cuánto vale la cuota de a qué deportista becamos a qué familia acompañamos decisiones absolutamente trascendentes tienen un acto componente humano ¿no? que entendiendo que los clubes son en nuestro país un rasgo característico de nuestra idiosincrasia están atravesados por estas lógicas y que que no necesariamente están en contraposición con la con la cultura de datos que es algo tan este contemporáneo ¿no? y que viene de una manera tan presente y tan activa en estos tiempos por esto mismo que vos contás las nuevas generaciones ¿no? digo voy a dar una opinión personal digo creo que es necesario religar todos estos aspectos ¿no? se puede seguir siendo quien uno es se puede seguir tomando decisiones y si es con datos mucho mejor ¿no? y y se puede seguir teniendo principios valores ideas y proyectos colectivos sin abandonarlos porque uno tenga datos ¿no? creo que los datos pueden reforzar como bien vos decías los datos son asépticos ahora la toma de decisión es una es una decisión intencionada y deliberada ¿no es así? totalmente sí bueno sí totalmente totalmente una de las cosas y funciona a todo nivel funciona para una superestrella del fútbol y funciona para para un jugador del torneo federal que que a lo mejor tiene que cambiar de provincia muchas grandes inversiones de clubes de fútbol o inversiones no tan digamos tan significativas en cuanto a la cantidad de dinero se han frustrado por por la falta de un trato humano a un jugador lo que se llama su adaptación la llegada a un nuevo entorno este llegar a una a una nueva ciudad y que el club se desentienda de de a ver eso que eso que está tan presente eh yo también fui digo porque mi hijo ya dejó el deporte federado pero mira fui un papá de club que me ha tocado recibir chicos de de otros lugares que vienen a jugar acá un fin de semana y todo ese aterrizaje eh a medida que a veces el deporte se va volviendo más competitivo y donde se supone que el deportista está más curtido más preparado eh no 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 es tan así hay hay muchos que se han frustrado aunque se tenga el dato correcto para el scouting como se llama en el en el fútbol profesional para haber detectado al jugador que tenía que venir todo y después o no se lo cuidó bien o no entiende el idioma no entiende las costumbres no 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 se adapta bueno esa parte esa parte que yo la me resulta increíble porque yo la veo tan clara en los clubes eh de digamos del deporte de abajo ¿no? del deporte del básquet del hockey del voley en mi caso mi hijo jugó al voley este lo tengo tan tan a la vista que a veces un fin de semana un chico que extraña hace que que después a lo mejor a la vuelta no quiera jugar nunca más entonces eh aunque parezca mentira a grandes niveles es un tema que que en algunos casos no no se cuida tanto claro claro estamos hablando de a veces equipos de primera división que contratan futbolistas y no los van a esperar a seis cosas así entonces si esa parte está tan tan descuidada eh la verdad que los datos para qué claro 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 entonces me parece tan importante como como todos los demás por eso a mi gustaría que quede la idea de datos o de tecnología de cualquier cosa como un complemento como algo que que no viene a sustituir no viene a reemplazar no viene a a quitar la humanidad al asunto más bien todo lo contrario bueno te leo una pregunta en el caso del básquet ¿cuáles son las herramientas o cómo se leen los datos para draftear a un jugador? mira no me acuerdo ahora el nombre pero pero yo te diría como respuesta general y creo que para la que sirve también eh ahora tenés software de todos tipos para 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 los deportes que que quieras tenés ya sea algunos software en el caso de básquet está muy avanzado y tenés datos de de jugadores de distintas ligas de juveniles lo mismo después estará el equipo de cada club que después verá qué sentido le da a esos datos es importantísimo esto no hay software que nos vaya a decir qué es lo que tenemos que hacer los software en todo caso nos van a facilitar para capturar la información que que un club de básquet tenga los clubes en la Argentina tienen los clubes que de básquet en la Argentina están eh evolucionadísimos con con el uso de esa de esa de esa información la gente que está metida en el en el básquet está está al tanto de 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 no se le escapa nada no se le escapa nada pero insisto muchos de ellos hasta sin software pueden trabajar pero pero insisto no la respuesta no está en el software la respuesta va a estar en bueno cuál va a ser el presupuesto que tenga el club hasta dónde puede invertir para para contratar jugadores para el primer equipo hasta dónde va a poder invertir eh para contratar jugadores juveniles que vayamos formando para que luego vaya una vez que está en eso ahí recién vas al software y vas a ver este qué qué información te va a dar ese ese software e incluso sabiendo cómo trabajan y sabiendo cómo se trabaja en el deporte el software te va a dar información y después van a estar los ojos humanos decidiendo si esa información complementa machea con con lo que estamos viendo lo que estamos buscando bien acá también tenemos otra pregunta que nos hace Luciano Gargano dice siendo el básquet un deporte similar en algunos aspectos al futsal pensás que el futsal podría vincularse de mejor manera a la estadística o programas de recolección de datos que el fútbol once es una es una buena pregunta no tengo la la respuesta concreta porque si bien estamos hablando de fútbol el futsal con el futbol once muchas veces no tienen nada que ver hasta pensaría que pensaría que una herramienta para el handball tendría más sentido que para para el futsal que comparando el futbol once con el futsal obviamente algunas métricas pueden llegar a ser o algún filtrado de algunas métricas se podrían adaptar pero me da la impresión que estamos hablando de recolección de datos totalmente diferentes incluso hablando de datos físicos hay si el uso de un GPS por ejemplo en el pecho de un jugador de futsal no tendría ni comparación al uso de un jugador de campo de fútbol once claro puedo hacer una una repregunta o una observación si si Luciano genial gracias este yo me refería más que nada a que por ejemplo esto que vos mencionabas de la resistencia que hay por la la cultura por ahí de que tiene el futbol once de priorizar alguna vez más lo intuitivo y quizás el futsal en ese sentido tiene un tiene un recorrido más más cortito y está como dando sus pasos en el desarrollo del entrenamiento en la profesionalización entonces quizás es como más permeable a esto a que entre la estadística a cumplir un rol y que aporte información entendiendo también que es bastante más estructurado el deporte y esa es la similitud que yo veo con el con el básquet y con el handball en cuanto a sus sistemas y bueno eso por eso pensaba que podía llegar a ser más más permeable el futbol de salón que el futbol once para el manejo de datos y estadística si a ver se me ocurre que podría ser muy valioso para el futsal no intuyo que eso eso se puede se puede hacer y se puede tener medir la velocidad de los pases supuestamente cuanto más rápido muevas la pelota mejor vas a hacer voy a dar un ejemplo con otra cosa en el famoso 7 a 1 de Alemania con Brasil en el mundial 2014 si vamos a ver las estadísticas gruesas del partido vamos a ver que las estadísticas de los dos equipos son semejantes en cuanto a posesión de la pelota en cuanto a cantidad de veces que atacaron incluso en remates y uno hizo 7 goles el otro hizo 1 pero es lógico después de que te comiste 5 goles el equipo que se comió 5 goles en el segundo tiempo va a atacar más que el otro que ya no precisa no precisa nada pero ese fue uno de los primeros casos de un buen uso y de gran uso de los datos en en el fútbol ahí la clave se descubrió porque se analizó fue que Alemania había planificado reducir el tiempo de posesión de cada uno de los jugadores y pasaron de de mover la pelota en dos segundos y medio a un segundo punto siete locura total entonces las estadísticas del partido no explican lo que pasó en el partido pero si vamos un poco más abajo y vemos que Alemania movió la pelota en los pases a una velocidad muy superior a la que le hizo Brasil bueno ahí tenemos un dato que no estaba en la superficie y que nos puede explicar por qué los dos equipos tuvieron estadísticas similares uno hizo 7 goles y el otro hizo 1 yendo al futsal me imagino que tiene sentido en todo caso poder evaluar a qué velocidad mueve uno la pelota de un equipo y de otro para que después esa información se pueda aplicar a una estrategia de juego o a una estrategia de distracción es mucho lo que se puede hacer bueno muchas gracias Marcelo bueno aprovecho para llevarte a otro terreno que hay una pregunta vinculada a la administración de un club si vos tenés conocimiento de alguna herramienta que puedas recomendar para la recolección de datos información la verdad herramienta para una administración no supongo que ahí estamos hablando de algún tipo de software yo la verdad que no no conozco de software de gestión no tengo ese expertise la verdad lamento no poder contestarlo bien bien bueno Matías vos querías hacer una pregunta Matías Carosia si buenas tardes como andas Marcelo hola mira me quedó me quedó algo acá en el tintero que me llamó bastante la atención en realidad son dos preguntas lo más cercano a lo que veníamos hablando vos cuál crees que es el punto de quiebre por llamarlo así en el que se empieza a utilizar o a instaurar por decirlo así los datos y bueno y la tecnología en los deportes venimos hablando de fútbol yo soy bastante futbolero pero pero bueno en general en general miro básquet en general el miro handball futsal todo pero creo que particularmente en donde más veo en donde está de llena la tecnología es en el fútbol tanto en las pecheras esas en el tema ahora del bar ponchan en la en el banco de suplentes que están viendo en la tablet bueno puntualmente eso como cuál cuál habrá sido más allá de estar obligadamente ayornados todos al uso de la tecnología cuál habrá sido más o menos para vos el punto de quiebre en el que se empezó a usar esto a ver para mí un punto un punto son varios los puntos de quiebre un punto de quiebre tiene que ver con el ejemplo que di al principio del caso de las leonas yo creo que la aparición del gps es una herramienta que cambió la preparación física de los deportistas de los atletas ahí donde el gps tiene tiene sentido pasar de una de un entrenamiento general a un entrenamiento personalizado yo creo que ese es un punto es un punto grande de de quiebre también en su momento hablando con varios preparadores físicos esto es importante es un cambio muchas veces se entra por la puerta de atrás para hablar del gps entonces es una herramienta rara porque la herramienta es para el preparador físico pero la usa el futbolista entonces y el futbolista muchas veces no le ve mucho sentido le puede molestar incluso por eso no no es obligatorio el uso de los gps en los partidos porque cualquier cosa que atente contra la comodidad de un jugador o una jugadora en el partido mejor no hacerlo es para hacerlo en la semana pero la personalización del entrenamiento físico me parece que es uno de los puntos de ruptura más grande que se sepa lo que pasa en un partido de fútbol más allá de donde está la pelota a mí me parece un cambio para mí es una revolución tecnológica en el en el fútbol que ha cambiado ha cambiado la manera la manera de verlo poder evaluar cómo un jugador o una jugadora aportó algo en una situación que no sin pelota para mí es es revolucionario eso y después lo que lo que es más obvio y que ya impacta sí en la preparación física en las ciencias médicas estamos en un momento de de atletas rindiendo a su mejor nivel casi al borde de los 40 años ¿no? ahí hay datos que yo sepa ahí hay datos ¿sí? ahí hay datos el umbral de el umbral de rendimiento de un jugador de fútbol a los 30 años de un jugador profesional de un jugador amateur si puede llevar una una vida ordenada no comiendo porquerías durmiendo lo que hay que dormir qué sé yo para jugar los sábados del domingo este y estamos en un momento donde manejando cierta información no sé pienso qué sé yo no sé Manu Shinobili pudo extender su carrera un par de años más porque pudo conocer su cuerpo mejor y ahí está Messi ahí está Di María ahí está bueno Lebron James estuvo Federer este a ver estamos estamos hablando de a no confundirse de las excepciones que tiene el deporte ¿sí? entonces los casos de excepcionales están llevando su carrera bien bien alto ahora bien todo lo que sea tecnología todo lo que sea ese tipo de recursos con el tiempo puede ser más accesible para para todo todo el mundo ¿no? es medio raro porque hace hace un par de años había había equipos de fútbol en la Argentina que todavía no usaban GPS que todos entrenaban de la misma manera y cualquier corredor de 10k de media maratón de maratones ya podía usar un un reloj y medir su paso medir y esa tecnología antes es cada vez más accesible cada vez más barata cada vez más alcance de de todo el mundo entonces me parece que hay una hay yo lo veo como una serie de escenarios que se iluminan donde pasa a ser todo todo trascendente y que marca un punto un punto de quiebre como que como que tal vez se va naturalizando de hecho seguramente el mínimo el 70% en el marco de la estadística seguramente todo lo que estamos acá algún deporte o por lo menos correr lo hacemos y desde que estamos con el smartwatch ah mirá hoy mirá corrí 15 cuadras más bueno que bien entonces como la meta superar la segunda pregunta y no te molesto más ni hago perder el tiempo a los compañeros es me dejó algo ahí no sé si entendí bien que vos hablaste de que se vende un jugador en el momento en el que se lo compra no la pregunta era cuál es el momento adecuado para vender a un jugador cuando te lo vienen a comprar claro claro exacto sí sí no aceptar la primera oferta pero pero sí no es tanto o sea cuando alguien a ver cuando alguien pregunta por tal jugador ese es el momento de venderlo nombraste a barco me parece que cuando lo quisieron comprar claro se hizo medio chicle y me parece que perdió un poco de valor 50 años y sí ni hablar ni hablar si si el jugador tiene una mala fortuna y se lesiona y eso ya es rompe todas las las probabilidades y bueno es en el peor de los casos digamos gracias no a ver ese era un ejemplo ese era un ejemplo que tenía que ver con cómo a ver qué es lo que pensaba un director deportivo de un club que es un área de clara de toma de decisiones ¿no? entonces bueno vos sos director deportivo de un club ese era el contexto de la conversación entonces decís bueno ¿cuándo vendés a tal o cual jugador? y la respuesta fue cuando te lo vienen a comprar quiere decir que hay un interés se arreglará lo que se tenga que arreglar no es tanto cuando vos lo querés vender sino cuando te lo quieren comprar cuando destientas el mayor interés gracias gracias Marcelo gracias no por nada bueno Marcelo vamos a ir avanzando con la última pregunta ¿sí? le pidió la palabra Karina Rumbo que es una ex estudiante de nuestra diplomatura escuchamos Karina hola ¿qué tal? buenas tardes bueno buenísimo esta charla y yo enfocada en lo que es la diplomatura de política y gestión deportiva y haciendo mucho de la gestión y después llevándolo a las políticas para que se hagan la realidad lo que necesitamos una estadística por ejemplo que se trabajó que me parece muy importante yo voy a hablar de mi municipio que es Vicente López y en algo en lo que trabajé conozco fue que el 70% de los clubes de barrio que tenemos estaban mal de documentación ¿no? lo cual después perjudica el tema de recibir los subsidios y determinadas cantidades de cosas lo importante de tener la información que corresponde y bueno a veces esto de los software que no lo tengan que adquirir sino los clubes sino que también a través de políticas manejamos el mismo lenguaje y lo puedan tener las mismas instituciones con lo simple estoy hablando de los clubes de barrio las asociaciones las sociedades de fomento lo chiquito lo más grande tenemos como referente no sé yo uso mucho River que está muy bien desarrollado Racing y bueno el sentido común como dijo él también pero lo importante de nosotros que estamos en esto de ponerlo muy en tema que es más que importante la información para poder trabajar a conciencia de lo que se necesita hay mucho para hacer en el deporte muchísimo se viene muy fuerte todo el tema tecnológico y tenemos que acompañarlo con el conocimiento ayer justamente gente de yo estoy en alimentos también me estaban pidiendo estudiantes ya están recibidos perdón sobre si tenía data que recién lo puse en el chat sobre la diabetes infantil cómo la manejan los clubes la verdad que hay mucha desinformación con eso es como que cuando hablamos de salud en los clubes es el acto físico nada más claro y bueno eso es un tema también muy importante con lo que dijiste vos recién de mes con el control desde chico tener el seguimiento prolongado no solamente el acto físico sino cómo encontramos ese niño en el deporte hoy y cómo lo vamos a continuar durante el año y el año que viene y demás para mejorar su parte física para llegar a ser pongo el caso particular de mi hija que tenía el problema de respiratorios desde chica y ella de los 6 años se cantaba grombo molula la selección yo me anticipé de que cuando llegara por ahí no le digan no porque tu estado físico no te da qué podemos hacer para cambiar eso la verdad que pudimos avanzar llegó a ser jugadora profesional y se hacía los pubs que muchas veces escucho a los padres no, no puedes jugar porque tienes se le cierra el pecho bueno y poder mejorar eso y ella hasta el día de hoy fue mamá y todos los 3 meses de ser mamá estaba en la cancha jugadora profesional este año fue eso y que no sea un impedimento y tener esto en conocimiento es buenísimo que se sepa para que no se abandone y se siga como defender el deporte como una gran herramienta para la transformación de las personas gracias no, por favor a ver si me dan les quiero mostrar algo denme un segundo por favor acá está gracias no, a partir de la intervención de Karina yo la verdad que les quería recomendar este libro que se llama Pedagogía para el alto desempeño deportivo uno de los autores es Martín Mackey Martín Mackey y actualmente es Martín Mackey actualmente es director deportivo del Jockey Club de Rosario estuvo dos años a cargo de las inferiores de Newwells también trabajó en la Unión Argentina de Rugby en el diseño de todo el plan de entrenamiento cuando los Pumas llegaron a a ganar el tercer puesto en 2015 y ¿por qué recomendé este libro? porque el libro está lleno de cosas que se puede hacer dentro de un club que sirve para recoger datos y a lo mejor sin necesidad de tecnología a lo mejor a ver ¿qué queremos saber? queremos se entrena un grupo de chicos queremos saber si hicieron las últimas cuatro comidas cuánto más o menos durmieron es un test de bienestar muy sencillo que no hace falta procesar ni con un software ni con nada y a lo largo de un tiempo a ver yo entiendo se les estoy contando esto y más de uno lo debe estar implementando pero a lo que voy es que hay un montón de herramientas y hay un montón de soluciones que no son cosas que se enchufan y que se pueden hacer para después tener de datos ¿sí? entonces si un chico no durmió lo suficiente o a lo mejor en la casa se salteó de alguna de las comidas bueno hay maneras de poder tener tener esa información y trabajar con ellas es a un nivel un poco más bajo después bueno Karina recién hablaba de River la verdad que lo que está haciendo River con River ahora es un estadio para más de 84.000 personas y han generado un sistema que permite a una persona liberar una entrada y dos horas antes del partido poder ofrecerla y tener un QR y que la use otra otra persona eso para un club en la Argentina es es otro planeta realmente ¿no? y si no lo hicieron yo la verdad que recomendaría si pueden llegar a gente de River para para que cuente lo que están haciendo porque para mí me parece un cambio notable dentro del fútbol argentino mira justo yo justo estoy con esto pasado mañana en cancillería bueno con Microsoft Karina perdón tenemos que ir cerrando ¿sí? ok no quiero cortarte ya te dimos la palabra quería retomar para cerrar un poco lo que Marcelo nos compartió sobre el final que me parece que es muy valioso y que responde a muchas de las preguntas que algunos de ustedes hicieron en el chat que es justamente la recomendación de algunos software y bueno como Marcelo nos bajó magistralmente a a lo básico al terreno sobre algunas cosas que se pueden hacer para simplemente encontrar la información con la que convivimos todo el tiempo ¿no? ahí lo compartimos en el chat recuerden que esto queda grabado ahí también Diego nos compartió algunos chats que usa Argentinos Junior Gimnasia y Tiro de Salta Gimnasia Grima y Tuzangoy Comodoro Rivadavia otro software que me parece que también son preguntas que anduvieron dando vuelta hoy que bueno que la idea de este encuentro es hacer una retroalimentación hoy desde una perspectiva que es la de los datos y que invitamos a Marcelo que muy gentilmente nos brindó este tiempo y no queremos robarle más del suyo obviamente estamos muy agradecidos Marcelo bueno la verdad que es un placer tenerte en este cierre y bueno te dejo las palabras de cierre para para despedirnos bueno no quiero agradecerle yo que me que me hayan invitado espero poder haber traído algo de claridad insisto con lo que es mi visión sobre lo que es el uso de la tecnología y los datos en el en el deporte yo me parece importante dos cosas primero no imaginar o no suponer que es lo que hacen los datos sino tratar de entender un poco mejor hacia donde va el aporte entenderlo como un complemento no como ni como un reemplazo ni como una especie de de oráculo porque un poco a veces el humo que se vende es ese están ahí los datos y y hay un océano de datos que que si no sabes lo que lo que pasa ahí estás desinformado y no podés tomar decisiones no 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 sigue siendo sigue siendo el carro hay que ordenarlo como se ordenó siempre primero queremos tener que saber qué es lo que queremos hacer para dónde queremos ir y en función de eso qué datos vamos a precisar para para ver si estamos en el en el camino correcto así que bueno muchas gracias por por haberme invitado y a disposición cuando quieran bueno para todos los que están en la diplomatura mañana van a recibir un mail con un enlace a la grabación de de este webinar y aquellos que no lo están se lo pueden pedir a Lucas al mismo a la misma dirección de correo electrónico a la que solicitaron el acceso al mismo bueno Marcelo muchas gracias un saludo para todos para todas que tengan buenas noches y nos estamos viendo a la brevedad que tengan buenas noches chao gracias 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 a la brevedad gracias a la brevedad a la brevedad